Declaraciones de sanidad sobre nuestra familia. Éxodo 15-26 dice que Dios es mi sanador. Jehová es tu sanador. Si oyeren atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Isaías 53-4 dice porque ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por sus llagas fuimos nosotros curados. La profecía de Isaías se cumplió en Jesús. En Mateo 8-7 dice él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pedro también hizo referencia a esa profecía cumplida por Jesús cuando escribió, por cuya herida fuisteis sanados, en 1 Pedro 2-24. El sacrificio de Jesús es la razón por la que debemos vivir en salud divina. La sanidad divina nos pertenece, por lo que deberíamos vivir en salud divina. La sanidad no es una recompensa, es nuestra, es algo que nos pertenece como hijos de Dios porque Jesucristo pagó el precio por nuestra sanidad a través de su muerte en la cruz del Calvario. Tercera de Juan 1-2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gálatas 3-13-14 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados de nuevo. Redimidos significa cambiar o recuperar. Jesús fue hecho maldición por nosotros, o sea que pagó el precio de nuestro pecado y hemos sido redimidos de vuelta a Dios. Hemos sido redimidos de la maldición y ahora estamos en Cristo Jesús. Gálatas 3-29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay enfermedad. Jesús compró y pagó el precio de nuestra sanidad. Primera Juan 5-14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuvieran pecados, les serán perdonados. Es importante saber que el Dios del cielo y de la tierra habita en ti. El Padre que mora en mí, Él es quien hace las obras. Juan 14-10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Nuestro Padre celestial a través de toda la palabra nos ha dado promesas maravillosas, hasta podríamos decir atrevidas, que muchas veces nos cuesta creer, pero son promesas de bendición y entre ellas se incluye la sanidad. Isaías 45-19 dice, públicamente proclamo atrevidas promesas, no murmuro palabras oscuras en algún rincón tenebroso para que nadie sepa lo que quiero decir. Y no le dije a Israel que me pidiera lo que no pensaba dar, no, porque yo Jehová hablo solamente verdad y justicia. El Señor, nuestro Padre amado, no nos dijo que le pidiéramos algo que no pensaba darnos. Gloria a Dios, Él nos ama. Isaías 53-5 anunció cómo Jesús sufriría para que nosotros podamos ser sanos. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Éxodo 23-25 nos dice que si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua y que Él alejará de ti la enfermedad. Otra versión dice, y vivirán a plenitud todos los días de su vida. En Jeremías 33-6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. En Proverbios 3-7 dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu habitación, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Dice el Salmo 91. El Salmo 107 dice, entonces exclamaron al Señor en su tribulación y Él los ayudó y los libró. Él habló y fueron sanados, arrebatados de las puertas de la muerte. La diestra de Jehová sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Dice el Salmo 118-16. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él sanó a todos. Mateo 8 dice que le traían a Él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. Jesús la tocó e inmediatamente la fiebre la abandonó. Dice Mateo 8-14. Y vino Jesús a la casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Mateo 20-28 al 30 dice, Y llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces tocó los ojos diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Mateo 9-32-33 dice, Y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre endemoniado, mudo. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaron diciendo, Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. En Mateo 15-31 en la Biblia al día se relata así, ¿Qué espectáculo? Los que hasta entonces no podían pronunciar ni una palabra hablaban emocionados. A los que les faltaba un brazo o una pierna le salían nuevos brazos o piernas. Los cojos caminaban y saltaban, mientras que los ciegos maravillados contemplaban por primera vez el mundo. El gentío asombrado alababa al Dios de Israel. Sin embargo, tenemos que tomar una decisión. Deuteronomio 30-19 dice, Invoco a los cielos y a la tierra por testigos. ¿De qué he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición? Ojalá escogieses la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Así que nuestra oración hoy por nuestra familia es de acuerdo con Efesios 3-17. Oro que por fe Cristo habite de veras en sus corazones, para que arraigados en el maravilloso amor de Dios puedan sentir y entender como hijos de Dios lo ancho, largo, alto y profundo que es su amor. Y oro que ustedes experimenten ese amor, aunque su grandeza está en que jamás verán su fin ni lo entenderán plenamente. Así estarán completamente llenos de Dios. Entonces oramos conforme a la palabra de Dios. Hoy como familia decidimos escoger la vida y la bendición y creer toda la palabra de Dios con respecto a la sanidad. Decidimos creer que Jesucristo pagó el precio por nuestra sanidad y que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados, por lo que declaramos que estamos sanos, porque nuestro Dios y Padre Celestial es nuestro sanador.